El belga Kenny Villay es uno de los mejores ciclistas de montaña del mundo. Con nueve años participó en su primera competición. Desde entonces gana un torneo tras otro. Es un gran deportista que pasa varias semanas al año en Moraira, en la Costa Blanca Española. Aquí siempre brilla el sol y el aire no está contaminado. Es el sitio ideal para que un atleta pueda entrenarse para las competiciones. Por eso vengo a España, porque es un lugar ideal para todos los deportes al aire libre, son mi vida. Mar o montaña, aquí hay de todo. El deportista extremo alterna disciplinas para variar las sesiones de entrenamiento. A veces practica surf de remo para relajarse. Y luego se sube a la bici para dar rienda suelta a su gran pasión, el trial. Aquí hay que salvar diferentes obstáculos en un trazado donde, por lo general, tiene que sortear rocas. Aquí no está permitido ni salirse del circuito, ni bajarse de la bicicleta. Kenny Villay ya es cuádruple campeón mundial. Su primer título internacional lo ganó en 2002. Otra variante muy popular es la versión callejera, el street trial, en plena ciudad. En el street trial hay que ser creativo. Se usan los obstáculos naturales de la urbe como si fuese una pista. Vas por la calle saltando cualquier cosa en estilo libre. También lo disfruto mucho. Viaja por todo el mundo con su propio espectáculo para dar a conocer este deporte. Desde 2003 es profesional del street trial. Lograr imágenes espectaculares es importante para su carrera, como aquí en la Torre de Televisión de Nagoya, en Japón. Así consigue la atención de patrocinadores. En los deportes extremos se ha vuelto común buscar desafíos cada vez más locos y espectaculares. En el fondo se trata de cumplir sueños. Volar fue algo imposible durante mucho tiempo. Por supuesto, también quieres representar a los patrocinadores lo mejor posible. Pero en primer lugar, lo haces por ti mismo. No importa si nadie te ve, siempre desafías los límites de lo posible. En 2015 ocupó los titulares internacionales en su intento de lograr un récord mundial casi imposible. Una cuerda de 18 metros de longitud tensada sobre un barranco de los Alpes franceses sobre la que Kenny Villay pasa en bicicleta a 112 metros del suelo. Nadie antes había hecho algo semejante. Me sentí como si 10 toneladas se cayeran de mis hombros. Fue como ganar cuatro campeonatos mundiales en 30 segundos, el mejor momento de mi vida. A Kenny Villay los obstáculos no lo frenan, son más bien su motivación. No sé, quizá en dos o tres años se me ocurre otra locura, o tal vez a otro, para que a partir de eso surja un nuevo proyecto. Pero eso no se puede forzar, simplemente hay que esperar. Y cuando llega el momento justo, entonces sucede. Y si no pasa nada, continuaré andando en bicicleta y disfrutaré de la vida. Solo cuando el sol se pone tras el idílico horizonte de la Costa Blanca, Kenny Villay por fin baja las revoluciones. Mañana será otro día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!